Abrazame Señor de mi pasado Abrazame mi Dios de mi porvenir Escóndeme por siempre en tu regazo Pero no, no me dejes ir Stop putting band-aids Para de poner curitas On things that require medical attention On cosas que necesitas atención médica Stop putting band-aids Para de poner curitas On stuff that you know is killing you On cosas que tú sabes que te está matando Stop putting band-aids Para de poner curitas On open wounds On cortes abiertos And you're not taking time And no estás tomando el tiempo To get medical attention Para buscar atención médica El que tú no perdonas Te aguanta ¿Por qué? Porque crea un enlace en tus emociones Y mientras ese enlace esté pendiente Tú no puedes avanzar ¿Por qué? Porque cada vez que quieras avanzar Lo que no has perdonado Te jala para atrás Porque estás bregando con una área en tu vida Que no quieres que nadie bregue con ella Alguien me está escuchando en esta hora Por eso cuando usted y yo Estábamos perdidos en el mundo Estábamos perdidos Que no hallábamos solución Cuando encontrábanos metidos en el boquete Como decimos Nosotros levantamos nuestra mirada Y tal vez no vimos al amigo Tal vez no vimos al esposo Tal vez no vimos a nuestra esposa Lo que vimos fue la mano poderosa de un dios Que se inclinaba a coger Y a levantar Toca a dos personas Y dile Su mano te va a sostener Su mano te va a sostener Su mano te va a sostener Y dile